¡Hola bebés! Estoy aquí afuera porque resulta que invité a Fefi para sus 24 horas molestándola Y ella vino tan inocente y no sabe que hoy le tocan sus 24 horas molestándola Y ya empezamos porque hicimos una guerra en Instagram donde subimos fotos de las dos horribles Miren ya, vamos a empezar, vamos a empezar ¡Bienvenido a 24 horas molestándote! ¿Estás molestando a mi hija? ¿Estás molestando a Julieta? Estoy molestando a Julieta Vamos a patinar, a patinar, a patinar Ahorita no la grabé pero casi la hago caer porque la hice bajar por allá Y le ensucié las manos ¿Cómo puedo creer esto? A patinar, a patinar Solo estoy activa porque voy a molestar a Fefi todo el día ¡Cuidado, cuidado! Está ladrando ¡Ay Dios! ¡No me ataques perro! A Fefi le envió las serpientes Pero aquí no va a salir ninguna, no te preocupes yo te protejo Miren, vamos a regresar a hacer ejercicio Mira, hoy el canal es yo molestándote a ti y no a tú a mí ¿Por qué haríamos ejercicio? ¿Y tú no te vas a bañar? Trajiste ropa de cambio, te bañas en mi casa ¡Ay, ay! ¡Horre que te atacan! ¡Ey! ¡Aquí hay carne! ¡Aquí hay carne! ¡Aquí hay carne pa' molde! Ahorita me caigo por andarte grabando Miren, estoy toda cansada El canal es yo molestándote a ti, no tú a mí Al fin hiciste algo No, que me estás dando en la rodilla Al fin hiciste Paramos en casa de mis abuelos Mira, tía ¡Hola! Paramos en casa de mis abuelos, pero ya los vamos a devolver Tengo calor Paso, no me tienes un problema sudadero Todo bien, todo bien en casa Yo me inyecto Botox en las axilas Entonces sale por abajo Y sale por otro lado Así que las que sudan las axilas, no se inyecten porque sale por abajo ¡Ay! Abuela, regáñala Regáñala Te lo pido, regáñala ¡Ey! ¡Ey! ¡Es que ella es peligrosa! ¡Ella baja todo ese! ¡Ella es peligrosa! Fefi, me acaba de pegar ¡Ay, no me pegues! ¡Ya! ¿Qué dijiste, vale? Mejores Mejores Bueno, y lo cierto es que Fefi fue A bañarse y vestirse en su casa Porque estaba un poquito sudada Como pudieron ver en el video Y obviamente no la puedo molestar en estos momentos Porque está en casa de mis papás Por lo tanto, no estamos juntas Pero la invité a cenar para seguirla fastidiando Lo peor de todo es que ella aceptó Bueno, si ella acepta, pues la seguimos fastidiando ¿Cierto? ¿Cierto, falso? ¿Qué dice usted? No sé hablar, no sé hablar colombiano, la verdad Ay, ¿qué dice usted, parce? ¿Qué opina usted? ¿Qué cosita más linda la que yo tengo aquí? Que quiere agarrar el teléfono No sé hablar colombiano Vamos a intentar español O sea, tío, pero es que me la paso flipando Soy muy mala Aquí llego la señorita que voy a molestar Ay, déjame, por favor Vamos, ven, ven que te quiero mostrar algo Ven El hipo es Julieta El hipo, el hipo es Julieta Ven, ven, ven que te quiero mostrar algo Tengo que estar guapa ¿Estoy guapa? ¿Estoy guapa? No ¿Unda? Dame agua, el bión Haz la broma, ella llegó a mi casa Y resulta que yo en mi casa tengo esta jarra para economizar Ay, ¿cómo no lo no me hice? Para, aparte de para economizar, para colaborar con el medio ambiente Y ella quiere una botellita de agua, el bión Deberías tenerme aquí agua, el bión Mentira, mentira ¿Te pica el bión? ¿Qué es el hipo, tío? Acompáñame, acompáñame, que te tengo una sorpresa Te tengo una sorpresa, ven acá, ven acá ¿Qué me compras? Mira, 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 mira Cierra los ojos, cierra los ojos Cierra los ojos ¿Me compraste? Sí, pero cierra los ojos Ok Cierra los ojos Cierra los ojos ¿Qué? Cuidada Quédate con los ojos cerrados, ¿ok? Ok ¿Ok? ¿Sí? ¿Así? Ok, sorpresa ¡Joleta! 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 ¡Ey, me va a romper! ¡Te voy a romper la puerta, mi no grave! ¡Me voy a romper! ¡Comprendo esto! ¡Ey! ¡Ey! ¡Me da miedo a la oscuridad! ¡Boba! ¡Tu mamá me está haciendo una cosa fea! ¡Esa es tu mamá! ¡Una cosa fea! ¡A tía, no! ¡No! ¡Dile! ¡No! ¡No! ¡Fe, sí! ¡Joleta! ¡Tía Fe, sí! ¡Joleta! ¡Tía Fe, sí! ¿A qué tía quieres más? ¡A Fe, sí! ¡No! ¡A qué tía quieres más! ¡A Fe, sí! ¡Esta es una buena manera de molestarla! ¡A qué tía quieres más! ¡A Fe, sí! ¡No! ¡A Fe, sí, no! ¡A Fe, sí, no! ¡Ella tiene muchas tías que quiere más! ¡Di tía a tía Mane, que es la más chiquita! ¡A tía Mane! ¡Mane y yo te amo! ¡No, no! ¡Tía Mane es mi favorita! ¡Sí, pero Fe, sí! ¡Fe, sí! ¡Fe, sí! ¿Ustedes saben que literalmente Fe, sí pasó todo un día diciéndole ¡Fe, Fe, sí, Fe, sí, Fe, sí, Fe, sí! ¡Pero Julita nada que... ¡Fe, sí! Y no, en la noche dijo ¡Fe, fe, 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 fe! Y yo, casi, 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 casi ¡No seas así! ¡No seas así! ¡Ya! 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 ¡Es un serio! ¡Déjame quieta! ¡Te voy a echar! ¡Te voy a echar! ¡No, no! ¡Te voy a echar! ¡No! ¡Te voy a echar! ¡No! ¡No se quiera! ¡Ok! ¡Di! ¡Qué linda es Fe, sí! ¡No! ¡Dilo! ¡No! ¡No me vas a echar! ¡No me vas a echar! ¡Te he echar! ¡Mi teléfono me lo pagas! ¡Que Dios te cuide! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Yo tengo que salir! ¡Yo tengo que salir! ¡Tú estás en tu casa! ¡Estás muy fría! ¡Chivo, está muy demasiado fría! ¡Dile! ¡Diga que salir! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Se te va a quedar! ¡Te va a quedar sinjarra! ¡Te va a quedar sinjarra! ¡Cuídate acá! ¡Cuídate acá! ¡Cuídate acá! ¡Chivo, papi! ¡El video molestándote yo a ti y a ti! ¡No a todos mis pendejas! ¡Es en serio! ¡Es en serio esto! ¡Es verdad que este es muy cómica, Vanessa! ¡Quédate muy cómica! ¡Todo lo que tengo es pati! ¡Pati! ¡Todo lo que tengo es pati! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Te vas a quedar sin! ¡Te vas a quedar... ¡Ah! ¡Mójate! ¡Chivo, ya está! ¡Vean a quién le toca recoger! ¡A mí! ¡Me toca recoger! ¡A mí! ¡Miren a quién le toca recoger! ¡A mí! Bueno, la verdad es que yo no planeaba sacar la serpiente. Pero tú te lo buscaste. ¡Tú te lo buscaste! ¡Te lo buscaste! ¡Valeza! ¡Valeza! ¡Si tú sacas así! ¡Si tú no es una serpiente te va a doer! ¿Por qué estoy buscando que puede ser una serpiente? ¡Porque de verdad que era te! ¡Ya va! ¡Yo voy a ver! ¡Yo voy a ver! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Cuidado con Juli! ¡Cuidado con Juli! ¡Mira! ¡Mira! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada, mami! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Mentira! ¡Me tiraste a su ti! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Así te quería ver, Esperanti! ¡No! ¡No, no, no! ¡Asco! ¡Asco! Juli, Juli, Juli ¡Qué da asco, Vanessa! ¡No, no, no! ¡Que me da asco, de verdad! ¡Me da asco! ¡Que me da asco! Sí, ajá ¡Dale! ¡Trapea! ¡Trapea! ¡Dale, Esperancita! ¡Trapea! ¡Trapea! ¡Mi vida, te tienes que bajar porque... ¡Bueno, bebés! ¡Fue un placer! ¡Ser yo, mojar a Vanessa! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, eso no se hace! Bueno, bebés, y así terminamos el video del día de hoy Los amo mucho, bebés No olviden suscribirse a mi canal Activen las notificaciones Y vamos a enviar los saluditos Ok Un saludito para Marta Ortiz Otro saludito para Georgina Janiques ¿Janiques? Jaquines Janiges Janiges Otro saludito para María Valentina Otro saludito para P.G. Williamny Otro saludito para Cate Hurtado Y otro saludito para Aysa Paz Otro saludito para Angie Quiroz Y terminamos con los saluditos, bebés Ven acá, que te dije a pedir ¡Sí, todo mojado! ¡Fefi está todo mojado! ¡Georgie está todo mojado! ¡Estamos! ¡Los amamos mucho, bebés! Suscríbanse al canal de Fefi y a mi canal Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales Instagram, Twitter, Facebook y TikTok Y las redes sociales TikTok, 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 TikTok Tiktok, 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 TikTok Ok, las redes sociales de Fefi van a estar por aquí también ¡Adiós!